Si bien la provincia viene consolidando su perfil minero con una gran cantidad de proyectos que se desarrollan en La Puna, hay una gran cantidad de empresas que dejarán una fuerte huella en la historia de la minería en Salta. Mansfield y Mina Lindero son esos proyectos bisagra que sincretizan historia y trayectoria con proyecto y futuro. Proyecto Lindero es la primera mina de oro a cielo abierto que se puso en marcha en nuestra provincia. Es un proyecto que apuntó más allá de las coyunturas y que muestra día a día su poder transformador en las comunidades cercanas. Todo comienza en el año 1993 y surgió una ley de inversiones mineras, la 2496, que provoca como consecuencia la llegada de capital de inversión en minería en Salta. Una empresa minera junior, una empresa muy chica, que sumaba no más de 10 personas y con la intención de buscar y encontrar un yacimiento de metales precioso. Lo que hace Mansfield en ese aspecto es quedarse en Salta. ¿Por qué? Porque tenía entendido que la mejor forma de descubrir algo es primero conocerlo bien. Después de muchos años de búsqueda en La Puna, encontramos una serie de yacimientos mineros, Río Grande de cobre y oro, Arizaro de oro y cobre y Lindero de oro. En la parte social, el trabajo fue desde un inicio. La idea fue ir a la gente, a la comunidad con la verdad y fue parte de eso también involucrar a la parte de la comunidad. En todo ese aspecto, estoy hablando desde ya del año 94 hasta la actualidad, considero que en este caso la comunidad de Torral Grande nos acompañó en cada minuto de desarrollo de ese yacimiento. En octubre del 2020 pudimos sacar la primera barra, adoré, el primer lingote, si uno quiere decir, de oro, de toda esta historia que después de más de 20 años de trabajo. Es impensado hablar de minería si no se habla de también un crecimiento de las comunidades a la par. ¡Gracias!